Calles nació en Guaymas, Sonora, en 1877. De niño, fue testigo de la pobreza y la desigualdad que azotaban al país. Esto lo marcó profundamente y lo llevó a unirse a la lucha revolucionaria. Calles se convirtió en un destacado general del ejército constitucionalista. Su astucia y liderazgo lo llevaron a ocupar puestos importantes en el gobierno de Venustiano Carranza. En 1924, Calles fue elegido presidente de México. Durante su mandato, impulsó importantes reformas sociales y económicas, como la reforma agraria, la creación del Banco de México y la educación socialista. Sin embargo, su gobierno también se vio marcado por la Guerra Cristera, un conflicto religioso que dejó miles de muertos. Tras concluir su mandato, Calles se convirtió en el jefe máximo de la revolución, controlando la política mexicana desde la sombra durante el periodo conocido como el maximato. En 1935, Calles fue obligado a exiliarse por el presidente Lázaro Cárdenas. Regresó a México en 1945, pero murió poco después.